Se las gracias, papá. Bueno, pues muchas noches, ya estamos grabando, esta es nuestra primera entrega como regalo de parte de Dios y de la doctora Sabatini, Sabianti Tejeiro, perdón, a través del Club de Lectura de Mujer Erudita para todas aquellas que han alcanzado hasta el capítulo 4. Les damos la bienvenida a todos. Por favor, pasar la siguiente imagen, Alexandra. La doctora Sabatini es egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en el 2008 en el grado de Doctora de Medicina, adquiriendo el título de Especialista en Nutriología Clínica en el 2012 y egresada de la primera promoción de la Especialidad de Atención Integral en Salud en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 2015. En esta imagen, ustedes pueden ver el resumen de su vida. En el 2023 fue egresada de la Maestría de Nutrición Clínica Pediátrica de la Universidad Tecnológica de Santo Domingo, INTEC. En la actualidad se desempeña como encargada de Departamento de Nutrición de la Clínica Rugal Mejía López y de la consulta, que eso va a tener que decírmelo ella porque se me cortó aquí en la pantalla también, pero ustedes lo pueden ver. Yo puedo continuar leyendo si tú quieres. Bueno, aquí lo estoy leyendo y dice de la obesidad en la población adulta y pediátrica, médico asistente en el centro sanitario, doctor Francisco G. Hardy y facilitadora del área de salud del Instituto Nacional de Formación Técnico y Profesional Infotep. La siguiente imagen. Entonces, bienvenidas a todas, en especial a nuestra invitada, la doctora Tejero. Doctora Tejero, bienvenida. Le damos paso a usted ahora completamente. La modalidad que hemos implementado para que pueda fluir y todo eso es que, bueno, la plenaria es suya y al final, si le parece bien, entonces tendríamos un tiempo de preguntas y respuestas. ¿Le parece? Perfecto, perfecto. Así que vayan anotando sus preguntitas y doctora, todo suyo. Gracias. Muy buenas noches a todos los que están en la sala virtual. Para mí es un placer enorme estar compartiendo con ustedes. Yo digo que a pesar de la distancia, la tecnología nos une y fuimos testigos de eso desde pandemia, ¿verdad? Como nada se detuvo porque todos estábamos comunicados a través de Zoom. Así que para mí es un honor estar con ustedes compartiendo lo poquito que sé, lo que humildemente puedo ofrecerles. Así que ya la presentación está dicha, vamos a empezar conversando. Esto es un conversatorio así, muy chévere, muy ameno. No quiero que se sientan presionados. Voy a tratar de utilizar los términos más llanos posibles porque yo digo que la persona que enseña o que transmite conocimiento tiene que tener la capacidad de hablar lo más llano posible. Porque si no se entendió nada, entonces el culpable es el que está hablando, ¿verdad que sí? Entonces la idea es esa, que podamos aprender un poquito en esta noche. Vamos a estar hablando sobre cómo podemos cuidar nuestro cuerpo a través de una alimentación inteligente. De ahí la forma de nutrición sabia, nutrición inteligente. Bien, entonces vamos a empezar con esta frase que a mí de manera particular me encanta muchísimo porque hablen reseña de lo que significa alimentarse de manera adecuada. Y eso puede traer una disyuntiva y les voy a explicar por qué. El texto de Julie Murphy dice, eres lo que comes, ¿qué te gustaría hacer? ¿Y por qué yo digo que es una disyuntiva? Porque realmente si lo vemos desde la manera llana, nosotros somos lo que comemos. Eventualmente si nos alimentamos bien, pues evidentemente nuestro cuerpo va a evidenciar esa salud. Si nos alimentamos de mala manera, pues también vamos a tener consecuencias negativas en nuestra salud. Ahora bien, ¿por qué es una disyuntiva? Porque siempre me gusta desligar lo que es la parte emocional del acto en sí de la alimentación. Porque hay una línea muy fina entre aprender a comer y saber que esas emociones eventualmente me pueden hacer tener atracones, me pueden hacer comer cosas de manera excesiva, refugiarme en la comida. Y sabemos que hay un asunto que tiene que ver con la fuerza de voluntad. Yo siempre digo que una persona que llega a ser obeso o llega a estar en sobrepeso, no está así porque quiere. Muchas veces dicen, pero ¿por qué tú tienes ese peso? ¿Por qué tú no te pones a rebajar? A veces implica mucho más que la fuerza de voluntad. Pero en sentido general, somos los que comemos porque nosotros podemos influenciar nuestro estado físico, nuestro estado emocional a través de una buena alimentación. Y precisamente hablando de lo que es alimentación y nutrición, empezamos definiendo estos dos términos porque aunque parecen iguales, pero no lo son. En definitiva, cada uno tiene una implicación diferente. Nosotros cuando estamos hablando de alimentación, estamos hablando de ese proceso consciente, de ese proceso voluntario que me lleva a adquirir alimentos directamente del medio, ¿verdad? En cocción adecuada para entonces que mi organismo se vaya nutriendo. Es decir, yo decido de manera consciente comer una hamburguesa con papas fritas y refrescos o decido de manera consciente alimentarme con una ensalada, alimentarme con un sándwich, alimentarme con una manzana. De manera voluntaria yo decido lo que voy a comer. Ahora, el proceso de nutrición es un proceso que se da inconsciente. Es decir, yo no tengo conciencia de lo que está pasando en mi interior una vez me he comido una deliciosa hamburguesa. Usted se la comió, la disfrutó, la masticó, pero después de ahí ya lo que usted se va a sentir es lleno y satisfecho. Ese proceso que viene después de absorción de esos alimentos, de esos nutrientes que lleva esa hamburguesa que usted se comió es un proceso del cual usted no está enterado porque eso pasa de manera inconsciente. Y obviamente también se da de manera involuntaria porque quiérase o no lo que usted come va a pasar a formar parte de su proceso nutritivo. Se va a absorber y va a ir a los órganos necesarios si son carbohidratos, si son proteínas, si son grasas, ya sea saludables o no, pues lo que usted coma independientemente de lo que sea va a pasar a su cuerpo. De manera que estos dos conceptos es importante tenerlos claros que no son lo mismo. Ahora, ¿por qué comer sano, comer saludable es mi responsabilidad? Entonces, aquí viene la parte consciente, la parte voluntaria. Es decir, esa parte que yo puedo controlar. Ahorita dijimos que el proceso de nutrición se da de manera interna. Cuando usted come, cuando usted se alimenta, cuando usted mastica, ese alimento llega a estómago y ese proceso de nutrición ya es inconsciente. Ya usted no sabe cómo sucede eso dentro de su estómago y eventualmente su intestino. Pero para usted saber que tiene que alimentarse de manera adecuada, usted tiene que hacerse responsable. Porque esa es la única forma en la que vamos a poder ver cambios en nuestra vida. Entonces, hay algunos mitos que quiero empezar desglosando porque entiendo que esto es básico. Y yo sé que es algo universal también porque se da mucho. Muchas personas hablan sobre esto y puede traer a tergiversación, se puede malinterpretar. Y esto es la primera cosa que quiero, que aclaremos en esta noche, en este conversatorio. El primer mito es estar a dieta, es pasar hambre. ¿Ok? Ese plato de lechuga con guineito y tuna que yo digo, que eso es lo que la gente cree que es estar a dieta. Otro mito, siempre que pierdo peso, experimento efectos rebotes. Es decir, vuelvo y aumento de peso. Otro mito, comer sano es muy caro. Eso no es para mí. Yo no tengo dinero para estar comprando frutas y vegetales. Entonces, otro mito, planificar las comidas. Toma demasiado tiempo. Yo trabajo, yo no puedo estar pensando que hoy me toca esto, que mañana me toca lo otro. Y por último, el mito de que mantener mi peso saludable, saludable es difícil. Entonces, vamos a ir desglosando brevemente esos mitos. El mito de estar a dieta es pasar hambre. ¿Qué hay detrás de esto? Muchas personas tienen la duda cuando inician un proceso para pérdida de peso y entienden que los planes de alimentación están estructurados en base a hoja y lechuga y guineito, como yo digo, lechuga, tuna y guineito. Pero no hay cosa más fuera de lo real que eso. ¿Por qué? Porque un plan de alimentación que sea calculado para usted, que haya sido evaluado de manera profesional, pues debe tener todos los macronutrientes, es decir, los componentes grandes de la alimentación, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, y los micronutrientes necesarios para una alimentación adecuada. De manera que para inducir o lograr la pérdida de peso, el paciente tiene que llegar primero a un déficit calórico, es decir, un déficit de calorías. Y esto lo voy a explicar muy sencillo y cosas que ustedes lo van a entender bien fácil. Y siempre lo digo en consulta. De hecho, si hay algún paciente mío aquí en sala, va a saber que siempre lo digo. Si usted tiene una cuenta de banco, usted tiene 2,000 pesos en su cuenta de banco, y usted dice, bueno, yo voy a empezar a ahorrar y yo voy a entrar entonces ahora mensualmente 500 pesos, pero esa cuenta usted no le va a poner la mano. Yo tengo 2,000 pesos. El mes que viene le pongo 1,000 y no le pongo la mano. Luego 1,000 más, no le pongo la mano. ¿Qué va a pasar con esa cuenta? Va a ir en aumento. De manera que esas reservas que están ahí, que están guardadas, no van a sufrir cambio más que aumentar. ¿Qué pasa con esto cuando usted está en una alimentación que usted no está controlando? Entonces, esa entrada mensual de esos 1,000 pesos es como esa cuenta de banco que usted va haciendo, esa cuenta más grande y más grande. Y obviamente, a la larga va a tener más dinero a nivel bancario. Pero, ¿qué va a pasar a nivel de peso? Usted va a aumentar de peso, porque entonces usted tiene un gasto cero, es decir, quizás usted es sedentario o quizás trabaja, un trabajo de oficina, no se mueve mucho. Entonces, eso va a hacer que eventualmente usted aumente de peso, porque el gasto, es decir, lo que usted consume, está por debajo de lo que usted está gastando. Nuestro cuerpo utiliza energía para poder producir todo, para todas las funciones vitales. Si usted no come, a los tres días fácilmente usted le da un yello. O no, a los dos días. Hay gente que no dura ni medio día sin comer. Entonces, usted necesita alimento, que es su energía, para poder ejercer sus funciones básicas. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso contrario? Si en esa cuenta de banco que yo les decía, usted empieza y saca dinero, tenía 2,000, sacó 500, luego 300. Entonces, ese déficit va a hacer que esa cuenta que tenía un monto X, va a empezar a reducir. Es lo mismo que pasa cuando usted inicia un déficit calórico. Usted empieza a perder peso de manera saludable. Ojo, nunca es restrictiva. Eso debe estar calculado en base a su peso, en base a sus circunstancias muy particulares, si es hombre, si es mujer, si está en edad fértil, o si está en edad ya que pasó su edad fértil, si está embarazada o no, si es niño o niña. Todos los individuos tienen una característica muy puntual que nosotros como nutriólogos tomamos en cuenta para decidir qué es lo más adecuado para usted. De manera que ese mito de estar a dieta es pasar hambre, nada que ver. Usted está en un déficit calórico, obviamente sus porciones alimentarias van a disminuir porque usted no va a pretender comer lo mismo que comía antes, pero son porciones adecuadas que le permitan un descenso de peso de manera saludable sin que lo lleve a una complicación, ya sea una anemia nutricional, algún déficit de micronutrientes o algún déficit de electrolito. ¿Cuál es el siguiente mito? El siguiente mito es siempre que pierdo peso, experimento efectos rebotes. ¿Qué es lo que la gente entiende por el efecto rebote? No es más que subir de peso. Si usted bajó 10 libras, sube 20. Si usted bajó 30, sube 40 o las mismas 30. Entonces, ese efecto rebote a nivel clínico está documentado. ¿Pero por qué? Cuando el paciente tiene una ingesta muy excesiva por encima de lo que viene acostumbrado a consumir y empieza a tener una vida sedentaria, es decir, abandona sus hábitos, sus buenos hábitos de actividad física, entonces está documentado que usted puede evidenciar un efecto rebote. ¿Pero por qué se da? Cuando usted lleva un plan de alimentación muy restrictivo. Cuando hablamos de muy restrictivo, cuando es una dieta, entiéndase y hago un paréntesis. Dieta es lo que usted come. Nosotros los nutriólogos siempre hablamos de planes de alimentación, pero es dieta lo que usted come. Usted puede estar a dieta de agua. ¿Qué come? Nada más bebe agua. Dieta de manzana, ¿qué come? Manzana. Dieta hipocalórica, baja en calorías. Pero no entendamos que cuando digo dieta, estoy hablando de restricción necesariamente, porque usted puede tener una dieta hiperproteica, una dieta alta en proteína para aumentar de peso, porque hay gente que no nada más que quieren rebajar, hay gente que quieren aumentar de peso y es válido. Entonces, ¿qué nosotros queremos saber? Que si usted abandona sus buenos hábitos de alimentación, eventualmente usted va a volver a aumentar de peso. Por eso yo puse aquí, entre comillas, efecto rebote versus efecto cuchara. ¿Por qué yo digo efecto cuchara? Porque usted ve que una pelota rebota cuando usted la pica, ¿verdad? Entonces, yo digo efecto cuchara cuando usted agarra la cuchara y hace ejercicio todos los días, mucho, aumenta su ingesta, aumenta la cantidad de porciones que está ingiriendo y obviamente eso va a conllevar al aumento de peso. Pero el efecto rebote como tal está documentado, sí. Pero, ¿influye que sea una dieta muy restrictiva? Claro que sí. Ahora, en un plan de alimentación suficiente, calculado en base a lo que usted necesita, ¿usted va a tener efecto rebote? No, pero usted tiene que mantener sus buenos hábitos de alimentación. Bien, entonces, ¿cuál es el otro punto? Ahí se me fue. El otro mito. Dice, comer sano es muy caro. Comer sano, eso no es para mí, eso es muy caro. Entonces, yo siempre pregunto, si a usted le dan la capacidad de decidir, bueno, yo quiero llegar a tener 65 años y estar bien, sentirme bien, poder correr, poder sentirme con ánimo, subir escaleras sin sofocarme, eso es una meta muy buena. Pero yo siempre digo que a mí no me gustaría llegar a 65, ni a 70, ni a ninguna edad teniendo que tomar pastillas para la presión, teniendo que tomar medicamentos para controlar mi azúcar, teniendo que controlar, tener medicamentos para controlar las grasas, tener medicamentos para oxigenar mi cerebro porque me mareo de todo, tener que tomar proteína porque mi hueso es tan débil, o sea, nosotros tenemos que tener bien en claro que todo lo que usted invierta para su salud no va a ser un gasto, va a ser una inversión. Y yo siempre digo, ¿qué mejor que invertir en usted mismo? Porque si usted dice, bueno, yo mejor prefiero comerme una hamburguesa porque ahí quizás es más barato yo comprarme un combo de papas, refrescos y hamburguesas porque con eso yo como, porque si voy a supermercado y compro vegetales y compro pechuga, el hueso está caro, pero al final, ¿qué le pasa factura? Su alimentación. Entonces, lo que usted gasta no es realmente un gasto, es una inversión en usted. Y siempre pongo en el ejemplo que por ejemplo, si usted hace una planificación en la semana y usted tiene lo que se va a comer en la semana y son cosas saludables, mire, por donde sea que usted lo busque, usted va a gastar mucho menos. porque no hay quien me diga a mí que comerse una pizza con refresco y al otro día ya no queda más nada, es mejor que usted tener en su casa hacer una comprita con sus vegetales, con su frutita, con un pan integral, que eso le queda, usted va a tener eso en su casa y solamente va a necesitar una buena planificación y al final, invertir en su salud es mucho mejor que invertir en 3 mil, 7 mil, 10 mil pesos de medicamentos. Yo no sé si los que están en sala son pacientes crónicos, puede ser que sean hipertensos, diabéticos o alguna condición de osteoporosis quizás, pero todo paciente que tiene que gastar en medicamentos, yo sé que me va a dar la razón cuando digo que invertir en ti, mejorar tu salud para eliminar esas enfermedades crónicas, eso no tiene precio porque la felicidad que da un paciente que es diabético, que pierde peso y que ya el endocrinólogo le dice, mira, vamos a quitarte el medicamento o vamos a bajarte la dosis, es una verdadera satisfacción. Entonces, cuidado también con lo que significan los gastos hormigas, comidas fuera, comer fuera, porque a la larga esas comidas fuera, esos gustitos que nos damos, pues obviamente van a significar un excedente que quizás no lo estamos contabilizando mucho, pero que si lo invertimos en una buena alimentación, al final será mejor. ¿Cuál es el siguiente mito? Bueno, el siguiente mito es planificar las comidas toma mucho tiempo. Yo digo, bueno, es que yo no tengo tiempo para decir que me pusieron en el plan que ahora tengo que desayunar tal cosa, merendar tal cosa, almorzar tal cosa, yo no tengo tiempo para eso. Sin embargo, cuando usted se planifica y usted se organiza, usted no anda como loco preguntándose qué va a comer. Muchos pacientes que van a consulta expresan que se sienten liberados en el sentido de que tienen su planificación, saben lo que les corresponde y listo. Mañana es luna, mañana es martes me toca tal cosa, el miércoles me toca tal cosa. Cuando usted se planifica, no solamente esa organización le da paz mental, porque yo sé que las madres en sala me dirán cuántas veces les ha pasado que a veces se levantan y dicen, ¿qué vamos a comer hoy? No hay nada en esa nevera y ¿qué será lo que se va a hacer aquí? ¿Qué es lo más fácil? Llama a un delivery, mira, tráeme una pizza, mira, tráeme tal cosa, ahora abrieron Wendy's, vamos a comprar un hamburguesa en Wendy's, por ejemplo. O sea, que las decisiones que tomamos cuando no estamos planificados en cuanto a nuestra alimentación nos puede sacar ventaja negativa. Entonces, lo importante es organizarnos bien y eso nos va a impedir improvisar. Recuerden que cuando improvisamos no necesariamente nosotros tomamos las mejores decisiones. Cuando usted llega a la casa cansado de trabajar y no tiene nada ahí más que quizá algo rápido, una papita, una cosa de esas, lo más fácil para usted quitarse el hambre es con lo más rápido. Bien, entonces la importancia de planificarse le va a ayudar también a tener una buena alimentación. Otro mito, bueno, el otro mito dice que mantener mi peso saludable es difícil y eso va un poco con lo que yo hablaba con el efecto rebote. ¿Qué pasa? ¿Por qué me resulta difícil mantener mi peso? Quizás en sala algunos han iniciado procesos de pérdida de peso, quizás les ha costado mantenerse, quizás bajan 10 libras, vuelven y las suben, o quizás duran pocos meses en ese peso y luego suben de nuevo. Entonces, ¿por qué resulta difícil? Entonces, tiene mucho que ver con sus hábitos de alimentación y si usted no hace un estilo de vida saludable, va a ser insostenible, es imposible que usted pueda mantener un peso adecuado si usted no logra un balance en su vida, un equilibrio en su vida. ¿Recuerdan el ejercicio que hablamos del gasto, ¿verdad? Del banco, de la cuenta de banco, cuando usted va entrando dinero todos los meses o en su defecto, cuando va sacando dinero todos los meses, necesitamos un equilibrio porque nosotros comemos esa comida, si es en exceso, se va a almacenar. ¿Cómo se almacena? Como grasa. Si usted pierde peso porque está en un déficit calórico, está haciendo ejercicio, usted va a bajar peso. ¿Por qué? Porque entonces, ese gasto que usted tiene es mayor a su consumo. Siempre que usted consuma más de lo que gasta, va a aumentar de peso. Si usted consume por debajo de lo que gasta, va a disminuir. Y si usted tiene un balance entre lo que consume y lo que gasta, y ahí la importancia del ejercicio, usted va a mantener su peso. ¿Ok? Entonces, el estilo de vida saludable conlleva todos esos buenos hábitos de alimentación que necesitamos poner en práctica siempre, en todo momento. No porque viene una boda, no porque tengo una actividad, quiero poner un vestido X, no. Un estilo de vida que yo pueda sostener siempre. Entonces, ¿cómo yo empiezo? ¿Qué yo debo hacer? Ya yo sé que necesito mejorar mi salud, ya yo sé que debo alimentarme mejor, pero, ¿qué es lo que yo debo hacer primero? Y siempre hago hincapié en consulta en lo que es encontrar tu motivación. De hecho, algunos pacientes, yo inclusive les digo, cuando vayan a empezar, ustedes cogen un papelito y escriben ahí una frase, una canción, un texto bíblico, algo que les recuerde por qué toman la decisión de cambiar su estilo de vida. Y su estilo de vida conlleva no solo la alimentación, conlleva organizar su vida, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi motivación? Bueno, quizás yo quiero mejorar mi salud física porque yo soy hipertensa, porque yo soy diabético, porque yo tomo medicamentos para las grasas, etcétera. Yo me sofoco mucho, ya yo no me puedo agachar a amarrarme los cordones, me sofoco caminando, eso es una motivación válida. Pero, y si yo digo, bueno, pero es que yo siento que no me siento bien en mi cuerpo. Eso es una motivación válida y por eso usted no tiene que sentirse menos, nada que ver. Ahora, usted tiene que tener un equilibrio porque de ahí a usted no querer ver esa imagen que el espejo le devuelve, entonces ahí es diferente. Nosotros nos aceptamos como somos y a partir de esa motivación conscientemente decimos, bueno, yo debo dar los pasos para cambiar mi estilo de vida porque quizás mi forma de alimentar me está haciendo daño y nuestro cuerpo ¿qué es? Nuestro templo, ¿verdad? Solamente tenemos uno y tenemos que cuidarlo. De manera que si cuido mi salud física y obviamente está en consonancia con mi salud mental, voy a tener la motivación suficiente para iniciar este proceso de mantener buenos hábitos de alimentación. ¿Por qué yo siempre insisto en lo que es el amor propio? Todo proceso que conlleva cambio en tu forma física, ya sea físico o mental, tiene que ver mucho con esa motivación que sale de ti. Si de ti no sale ese amor, olvídese del mundo que usted puede tener los mejores aliados y si usted no tiene eso, esa chispa que le dice vamos que tú puedes, vamos levántate, vamos empieza a caminar, mira, ve, controla esto, tú puedes, esa voz interior, ¿verdad? Si no cultivamos ese amor propio va a ser difícil. Debemos amarnos para poder amar. Nadie da lo que no tiene, ¿cierto? Entonces, yo siempre digo que tenemos que hacer las paces con nosotros porque quizás hay circunstancias que hemos pasado en los que no nos sentimos bien, en los que nos sentimos culpables y eso hace que entonces retracemos esa decisión de cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que amar esa imagen que vemos en el espejo, como yo digo. Nadie sale de su casa sin verse en el espejo. Uno se arregla, si tiene el pelo de una forma se lo mira, uno chequea si el pintalabio está más puesto, los hombres verifican si tienen la corbata puesta, la camisa bien abotonada porque nosotros queremos dar una buena impresión, eso es normal, pero la mejor intención, que tenemos que cultivar es ese amor que brota de nosotros, ¿ok? Y ese amor nos va a ayudar a dar los cambios necesarios para seguir progresando. ¿Por qué la importancia de buscar asesoría? Porque lamentablemente en este mundo globalizado, digo lamentablemente, por un lado es bueno que estemos conectados, que haya internet, que ya desde aquí, desde China, Japón, ya todos conozcamos un sinnúmero de cosas, que usted entra a Google, por ejemplo, y pone una palabra y le sale todo lo que significa, pero ¿por qué es importante que usted se asesore? Porque muy lamentablemente muchas personas siguen influencers en redes sociales, coaches nutricionales, que si bien tienen cierta orientación en lo que tiene que ver con el aspecto de nutrición, muy lamentablemente nosotros vemos a diario lo que es el intrusismo profesional, es decir, entrenadores que están para entrenarlo, decirle qué actividad usted va a hacer y te dice, mira, haz esta dieta y cuando tú vienes a ver la misma dieta que le dieron a Juana, a Pedro y a María y es una dieta copia, como yo digo. Entonces, porque esto puede ser muy peligroso y nosotros, y de hecho, desde la sociedad de nutrición a la que pertenecemos a nivel del país y a nivel mundial, de hecho, se hace mucho hincapié en eso, en que todo lo que tenga que ver con su salud, usted tiene que ponerlo bajo la lupa. No porque usted vea quizás en las redes que le dicen, ah, mira, me parece que esta dieta le funciona a fulano, vamos a hacerla. O la influencer tal, hizo la dieta keto, qué buenísima, bajó tanto, vamos a hacerla. O la prima mía le dieron una dieta, ya me pasó la copia y yo la voy a hacer. Ojo con eso. Sus requerimientos son totalmente diferentes a los de X individuos. Entonces, todo plan de alimentación debe ser personalizado en base a peso, circunstancias, edad, etapa y eso usted tiene que tomarlo muy en consideración. Lo que tiene que ver también con los ejercicios. Los ejercicios deben ser adaptados a su condición física. Si usted no puede trotar o correr, usted no debe hacerlo. De manera que si usted dice, yo voy a empezar ese ejercicio pero voy a empezar corriendo, usted sabe que se va a lesionar. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hacemos hincapié en aquellos ejercicios que usted puede hacer adaptados a su condición que le permitan tener un gasto adecuado para continuar su pérdida de peso. Si usted tiene algún entrenador que sea certificado que le pueda ayudar a orientarlo, también nosotros lo permitimos sin problema. Pero siempre que sea una persona que sepa lo que está haciendo, que esté calificada para eso. Y el punto que tiene que ver con la medicación, siempre nosotros hacemos la advertencia que eso es algo que también está muy extendido. Hay muchos medicamentos hoy en día que se utilizan para pérdida de peso que lamentablemente el paciente debe cumplir un perfil para ello, para poder utilizarlo. Y a veces usted lo encuentra a granel en una farmacia. Usted va a una farmacia, yo quiero tal cosa y te la venden. Sin embargo, usted tiene que preguntarse, yo voy a tomar un medicamento para controlar mi peso ¿por qué? Nosotros siempre insistimos, la clave, el pilar básico es alimentación saludable y ejercicio. Cuando el médico decide utilizar una medicación para control de peso, es porque quizás el paciente tiene un nivel de ansiedad muy importante que necesitamos que se apegue al plan de alimentación. Pero mis pacientes saben que si es estrictamente necesario y hemos agotado todas las cartas bajo la manga como yo les digo y aún así tiene falso apego a la alimentación, consideramos quizás utilizar alguna medicación para control de peso porque está evidenciado a nivel clínico que los nutriólogos podemos medicar para obesidad. Así como un paciente hipertenso toma atenolol o anlodipina para su presión, está documentado que se puede utilizar medicación, pero no porque usted lo quiera, no porque usted lo pida, no porque a su hermano se la pusieron y bajó de peso, es solo si usted lo necesita y si cumple el perfil para ello. Ahora bien, ¿qué va a ser siempre lo ideal? Que usted baje de peso solito, que ejerzamos una alianza estratégica de manera integral con psicología si es necesario para nosotros controlar esa parte de ansiedad y que usted pierda peso con alimentación sana y ejercicio. Si usted sufre de una ansiedad muy importante, hay que investigar la causa de esa ansiedad porque nadie, absolutamente nadie, presenta ansiedad y se refugia en la comida porque sí, hay algún factor que usted no está sabiendo controlar y necesitamos ejercer autodominio y si solo no podemos buscamos asesoría y para ello nosotros nos auxiliamos de psicólogos y psiquiatras si es necesario, si necesita medicación para controlar esos niveles de ansiedad y que usted tenga un mejor apego a su plan de alimentación. Entonces, ojo con la medicación. Bien, entonces, ¿cuáles son esos pilares de un estilo de vida saludable? Aquí los enumero pero voy a pasar a detallarlos. Aprende a porcionar, ese es el primero. Hacemos hincapié en que cuando usted conoce sus porciones alimentarias, usted controla lo que usted está comiendo. ¿Qué es una porción? Una cantidad establecida que le va a ayudar a un objetivo en específico. Si es que usted va a aumentar de peso, hay una porción para eso. Si es que usted va a disminuir peso, hay una porción para eso. El mantenimiento por igual. Nosotros usamos mucho en consulta las tazas medidoras. Las tazas medidoras son unas porciones que se utilizan en repostería, unas tacitas, vienen medidas y ahí el paciente se va orientando un poco de qué cantidad puede comer. Siempre para fines de orientación, nosotros tomamos como ejemplo un individuo con peso normal de unos 70 kilos aproximadamente y siempre hacemos comparaciones. Por ejemplo, existe lo que se llama el plato del buen comer que te orienta a cuáles son esas porciones que debes estar consumiendo. Por ejemplo, el plato del buen comer en un almuerzo te dice a ti que debes dividir el plato a la mitad y esa mitad del plato debe corresponder a frutas y vegetales. La otra mitad del plato usted lo divide en un cuarto y ahí usted inicia una porción de carne que sea una porción magra, es decir, una porción que no tenga nada de grasa, retirarle toda la grasa visible, la cocción, ojo, lo más saludable posible, plancha, parrilla, horneado, hervido, air fryer, nada frito, nada empanizado, nada guisado. Entonces, en ese plato usted se pone la idea de que bueno, de un plato normal redondo, la mitad debe ser de vegetales, la otra mitad la divido en dos, me queda un cuarto para una porción de carne y otro cuarto para los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? El arroz, la pasta, los víveres, los granos, la habichuela, lenteja, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando usted aprende a cuidar esas porciones, usted está cuidando la cantidad de alimentos que está ingiriendo. Regularmente nosotros establecemos qué cantidad le corresponde a cada individuo. ¿Ok? Pero, de manera general, si un paciente está en mantenimiento, nosotros podemos calcular, por ejemplo, en un almuerzo típico, no más de una taza, por ejemplo, dependiendo obviamente de su peso, si es de arroz, si es habichuela, si son vegetales, cuidar la cocción, porque hay gente que dice, no, pero es que yo como sano y se hacen unas ensaladas riquísimas, pero cuando usted viene a ver ese aderezo que utiliza, la cantidad de aderezo que usa es muy calórico, entonces tenemos que tener un equilibrio en ese sentido. Entonces, el secreto de porcionar, nosotros usamos tazas para medir y para las carnes, nosotros usamos la porción palma de mano, yo siempre digo, si usted ve una mano así, la porción palma de mano que es más o menos como una baraja, eso es una porción de carne, obviamente va a depender de sus requerimientos, porque un paciente puede ser suficiente que le pongamos una, pero si es un paciente que tiene un peso muy importante, obviamente va a necesitar dos porciones, dependiendo de la comida que estamos hablando, recuerden, ¿cuántas comidas? Cinco, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque ustedes pueden decir, ah, pero ella dijo que es solamente una pechuga, vamos a comer una porción palma de mano, recuerden, cada comida de manera ideal, entiéndase, desayuno, almuerzo y cena, que son las tres comidas principales, deben tener proteína, ¿cuáles son las proteínas? Las carnes, los productos lácteos, preferiblemente descremados, es decir, sin grasa, los quesos bajos en grasa, ¿ok? Nosotros recomendamos nunca, nunca utilizar embutidos, porque los embutidos proporcionan una cantidad muy alta de nitritos y otros conservantes que no le hacen bien a su salud, ¿ok? Entonces, recapitulando, esas cinco comidas, ¿cómo nosotros las dividimos? En un desayuno, una merienda a media mañana, un almuerzo, una merienda a media tarde y una cena. ¿cuál es la idea de esas meriendas o colaciones? Es decir, esas pequeñas comiditas que hacemos o snacks que hacemos entre una comida principal y otra, bueno, es precisamente evitar que usted llegue a la siguiente comida con hambre, por ejemplo, usted se levantó, se desayunó, y luego, como eso de las ocho, vamos a suponer que desayunó a las ocho, vamos a suponer que ya dos horas después, dos horas y media máximo, que es lo que se recomienda, usted tiene un pequeño snack o una pequeña merienda, ¿qué nosotros siempre recomendamos? Frutos secos, porciones de fruta, porciones de gelatina sin azúcar, smoothies que son licuados, por ejemplo, de leche sin grasa y una porción de fruta, pero siempre cuidando las porciones, porque usted me dirá, ay, a mí me encanta el maní, a mí me encanta el cajuil, pero, óigame, no es que usted se va a comer el pote entero sentado, viendo ahí una televisión, una novelita, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar eso. Cuando hablamos de maní, estamos hablando de una porción aproximada de puñadito, lo que cabe en el cuenquito de su mano o una cucharada sopera. Regularmente la almendra, los cajuiles que son más grandes, usamos de 8 a 10 porciones. Eso estamos hablando en un snack, ¿ok? En el snack de la tarde o merienda de la tarde, usted puede también tener una porción de fruta o un pequeño fruto seco, así como le dije, un puñadito de maní, preferiblemente sin sal. Si es una fruta, el tamaño de la fruta, si es redonda, nosotros recomendamos que sea tamaño pelota de tenis, que sea pequeño, ¿cuántas porciones de fruta al día? En un paciente en mantenimiento pueden ser 3 porciones de fruta, sin problema, una manzana, un guineo o media taza de la fruta que usted quiera, 3 porciones de fruta al día, ¿ok? Siempre incluir frutos secos porque van a garantizar un adecuado aporte de grasa saludable. Y usted me dirá, ok, vámonos con el desayuno, ¿ok? Yo puedo desayunar. Recuerden que estas recomendaciones son muy básicas porque todo debe ser personalizado. Nosotros cuando calculamos a un paciente estamos viendo sus requerimientos y estamos calculando un aporte de calorías adecuado. O sea, que lo que le estoy diciendo es más o menos para que tengan la idea. Se recomienda que un desayuno debe incluir una porción de proteína, una porción de carbohidrato y una porción de grasa saludable. Por ejemplo, la porción de proteína puede ser un lácteo, puede ser un yogur descremado o un yogur riego descremado. La porción de proteína también puede incluir una porción de queso mozzarella, que es de los quesos el que más me gusta porque es más bajito en grasa, ok, el queso mozzarella. Si es carbohidrato usted puede consumir dependiendo porque un paciente de mantenimiento puede consumir hasta dos porciones de pan integral. Pero eso va a depender, ojo, con el cálculo. Estoy diciendo cosas al aire, ok. Pero por ejemplo, una rebanada de pan integral preferiblemente, una porción de mozzarella, una lonja de mozzarella, la porción de yogur que pueden ser ocho onzas y una pieza de fruta. Puede ser media taza de fruta o una porción de fruta pequeña. Ojo, las frutas va a depender también de si usted es diabético o no porque eso también va a influir en la cantidad de azúcar que usted va a consumir de fructosa que es el azúcar de las frutas, ok. Entonces, fíjense cómo mencionando esto, una dieta no es nada más copy-paste y se lo mando a este porque le funciona a él y se lo mando a otro. Tiene que ver si el paciente es apto para ese tipo de alimentación, ¿de acuerdo? Terminamos con el desayuno, hablamos de los snacks, mencionamos la cena, el almuerzo. El almuerzo, como le dije, el plato del buen comer te dice mitad de vegetales y de la otra mitad una porción de carne magra cocinada así como yo le dije, sin nada de grasa añadida a la plancha, horneado hervido y la otra porción de carbohidratos que si es un paciente en mantenimiento puede ser hasta una taza, ok, si es pasta, si es arroz, preferiblemente integral. Y la cena, hacemos hincapié en que la cena debe ser en una porción adecuada, usted no puede pretender cenar igual que como comió, ahorita yo le voy a poner una imagen al respecto que le enseña un poquito sobre eso, pero usted puede cenar una ensalada con proteína, puede cenar, por ejemplo, un batido con una porción de pan integral, por ejemplo, porque no, hay gente que le tiene miedo al pan y a las frutas de noche, el mismo pan que usted se comió en la mañana se va a metabolizar igualito, pero ¿por qué nosotros insistimos? En que obviamente la cena debe tener menos porción y uno trata de que no sea tan cargada para que usted pueda hacer su proceso digestivo de manera normal. ¿Por qué? Porque por regla general usted debe acostarse por lo menos dos horas antes de haber tenido su cena, ok, si yo me acuesto a las diez, por lo menos a las ocho ya yo debo haber cenado, pero eso en regla normal, no el que me diga pero yo me acuesto a las dos de la mañana entonces ¿a qué hora voy a cenar? Nada que ver, lo ideal es cenar no más de las ocho, ok, no más de las ocho y obviamente tener ese tiempo de digestión de manera adecuada, ok, entonces son algunas pinceladas que les puedo decir porque recuerden que para establecer cantidades específicas se hace en base al peso del paciente, en base a la edad del paciente, a si es hombre o mujer y si tiene alguna comorbilidad, es decir, si es diabético, si es hipertenso o si no sufre de nada, ok, entonces esas son recomendaciones generales, bien, el otro punto, ejercitarnos, ahorita yo hablé un poquito de eso, ojo con el cardio, ojo con las pesas, eso debe estar asesorado por una persona calificada que diga si usted puede hacer pesas, que diga si usted puede hacer cardio, el mismo cuerpo suyo le va diciendo porque no va creando resistencia, como le decía, usted no va a empezar a trotar de una vez, usted tiene que hacer su calentamiento, si usted está en pérdida de peso, a mí me gusta siempre hacer hincapié en el cardio, es decir, en esa pérdida, en ese ejercicio que utiliza aeróbico, pero eso va a estar calculado en base a sus requerimientos y a lo que su cuerpo pueda hacer, y nosotros siempre insistimos que sea mínimo tres veces a la semana, arrancando por lo menos con 30 minutos, pero usted se va poniendo metas, hay pacientes que empiezan con todos los bríos, se compran su ropa de ejercicio, se compran tenis nuevos, se compran su audífono para salir, y cuando llega el día, ahí se quedaron, porque se fue la motivación, entonces no se quede en el suelo, yo siempre digo, usted no quiso ir ese día, tranquilo, espera el otro día que quizás usted se sienta mejor, la idea es no quedarse en el suelo derrotado con que, ay Dios mío, hoy no hice ejercicio total, no hice hoy, no voy a hacer mañana, esa no es la actitud, la actitud siempre va a ser, hoy no pude, mañana lo voy a intentar de nuevo, ¿ok? Otro pilar, el consumo de agua, señores, eso es vital, por regla general, todo el mundo sabe que mínimo ocho vasos de agua al día, eso es por regla general, obviamente va a depender si un paciente nefrópata, si sufre de los riñones, que tiene que tener un consumo de agua restringido, eso es diferente, estamos hablando de un adulto normal, mínimo ocho vasos de agua, ¿ok? siempre recomendamos, los dos primeros vasos cuando se levanta, porque eso activa el tránsito intestinal, y mejora, si el paciente sufre de estreñimiento, mejora muchísimo el patrón evacuatorio, entonces dos vasos a levantarse, así en ayunas, si le da náusea, yo siempre digo, oiga, vamos a saborizarlo, vamos a echarle trocito de sandía, trocito de piña, o vamos a coger una naranja, le vamos a exprimir, la idea es buscarle la vuelta, no decir, ay no, el agua no me gusta, y no me la tomo, yo mejor prefiero los jugos, ojo con los jugos, un jugo tiene fruta, licuada, y tiene azúcar, y si usted me dice, no, yo no le echo azúcar, entonces al final que usted está tomando, nada, agua, con sabor a la fruta que usted eligió, ¿ok? Ah no, yo tengo un extractor que me regaló mi hijo, yo hago zumo de naranja todos los días, o yo hago unos zumos, unos zumos verdes, a mí me encanta, feliz de la vida, si hay paciente que me dice, yo puedo tomar zumo, bueno, vamos a calculártelo, pero no porque sea la panacea de la pérdida de peso, eso es decir, no porque usted se toma un jugo verde toda la mañana y usted va a llevar, ojo, ningún alimento solo le hace perder peso, eso debe estar calculado, usted debe tener un déficit de calorías para eso, yo siempre digo, que a usted le gusta el zumo, el jugo verde, bueno, está por lo menos ahí consumiendo fibra, de los vegetales, de la fruta, pero ojo con la cantidad, porque usted puede estar consumiendo un aporte alto en calorías, en fructosa, si usted está consumiendo mucho zumo de fruta, y yo pongo un ejemplo sencillo, no es lo mismo usted decir, yo me tomo ocho vasos, ocho onzas, un vaso de jugo de naranja, a yo me tomo ocho onzas de zumo de jugo de naranja, de zumo de naranja, porque al final, con cuántas naranjas usted hace ocho onzas de zumo, son muchas, para ustedes sacarle un chinte de zumo a una naranja, de acuerdo, entonces al final, los dos extremos nunca van a ser los más favorables, nosotros siempre recomendamos la fruta entera, porque tiene toda la fibra, todos los micronutrientes ahí, en ese momento, y obviamente el aporte calórico va a ser menor, el agua no engorda, señores, no tiene calorías, yo sé que ustedes lo saben, que son gente, verdad, estudiada, que saben, pero es lamentable que precisamente en estos días, me encontré con alguien que me hizo ese comentario, y a veces no necesariamente que lo dicen como de manera literal, a veces dicen que yo no entiendo que hasta el agua me engorda, pero no, hay gente que entiende que el agua lo hincha, no, si a ustedes se le están hinchando los pies, si a ustedes se le está distendiendo el abdomen, hay que investigar la razón, porque no debe ser que el agua lo esté hinchando, de acuerdo, si hay edema y hinchazón de pies, hay otras cosas que hay que investigar, hay que investigar el riñón, hay que investigar el corazón, pero ese no es el tema de este conversatorio, verdad, sino que en sentido general debemos aumentar nuestro consumo de agua, agua pura y simple, ok, cuidamos nuestra microbiota, y lo hago como pregunta, porque muy pocos tienen conocimiento de lo que es microbiota, y quizás todos saben que tenemos bacterias, verdad, en nuestro intestino, entonces la microbiota es eso, el conjunto de bacterias saludables que tenemos en nuestro intestino, y es necesario, yo siempre digo que Jehová nos creó de manera maravillosa, porque él pensó en todos los detalles, fíjense que como si usted, si hay alguna enfermedad X, esas bacterias que usted tiene en su cuerpo ayudan a contrarrestar los efectos de esa enfermedad, como por asunto emocional, esa microbiota que tiene, tiene, de hecho se conoce como el segundo cerebro, porque tiene infinidad de neurotransmisores, la ciencia ha demostrado que pacientes que sufren de depresión y de ansiedad tienen una disminución de su microbiota, una disminución de esas bacterias saludables, y a nivel nutricional se le está haciendo mucho énfasis a la importancia de cuidar nuestra microbiota, de cuidar esas bacterias intestinales, porque permiten un equilibrio adecuado de nuestra salud general, entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Ya hemos hablado un poquito, cuando mejoramos nuestra alimentación estamos cuidando esas bacterias buenas que están en nuestro intestino y que nos ayudan a tener un equilibrio, ¿ok? Y un ejemplo sencillo lo voy a poner para que tengan la idea de lo que significa la flora intestinal es, por ejemplo, la flora vaginal. Muchos conocen que cuando hay un desequilibrio de la flora vaginal, ¿qué pasa con las mujeres? Pues le da infecciones vaginales, le da vaginitis, le da candidiasis, entonces casi siempre el ginecólogo dice, ok, vamos a ponerte tus óvulos para regular el pH, te ponen un jabón especial para que te laves con el jabón, entonces ese equilibrio de esa flora vaginal es más o menos lo que pasa con el equilibrio de la flora intestinal. Cuando disminuye esa capa, esa cantidad de bacterias buenas, entonces empiezan problemas a nivel intestinal también, lo que se llama disbiosis intestinal y hay muchos pacientes que presentan 50.000 síntomas por no tolerar de manera adecuada una comida X. Eso no tiene nada que ver con los pacientes que son celíacos, ojo, eso es otra cosa. Un paciente celíaco tiene intolerancia al gluten, que es una proteína presente en algunos alimentos. En sentido general, cuidamos esas bacterias adecuadas, esas bacterias saludables, comiendo de manera equilibrada es suficiente, aumentando el consumo de fibra y con eso no solamente lo tenemos, no solamente el agua nos ayuda al tránsito intestinal para que si hay estreñimiento pues que no se dé, sino que a través de nuestra alimentación, nosotros consumiendo vegetales en colores vivos, colores diversos, cuando ustedes hagan esa ensalada, usen colores bonitos, como yo digo, que esos colores tienen todo lo que usted necesita, que el brócoli, que el coliflor, que la zanahoria, que la remolacha, utilizar una variedad de vegetales que te aporten fibra, utilizar frutas que también la fibra te ayuda a ese tránsito intestinal y que esa microbiota se mantenga estable, disminuir el consumo de azúcares refinados y la comida chatarra, porque está científicamente demostrado que bajar en esa microbiota intestinal te afectan tu equilibrio intestinal y eso da pie a muchísimas enfermedades. Mantente activo, eso tiene que ver con el ejercicio que hablábamos. Fíjense, como yo he mencionado el ejercicio en varias etapas, el ejercicio no solamente nos ayuda a tener un gasto adecuado, sino que también ayuda a nuestra salud intestinal y obviamente tener un consumo moderado de alcohol, pues también sabemos que tiene efecto dañino a nivel de la flora intestinal. Dormir bien, eso es un consejo bien básico, mínimo ocho horas al día, apegarnos a un horario, crear un ambiente de descanso, limitar el consumo de cafeína. Mucha gente dice, yo me tomo tres tazas de café o cuatro tazas de café, yo digo, yo no te voy a quitar el café, pero sí te voy a sugerir que disminuya la cantidad de cafeína, por lo menos de manera sentido común, verdad, una o taza y media, por ejemplo, porque a veces eso conlleva un consumo excesivo de azúcares refinados, ok, porque entonces para endulzarlo utilizamos mucha azúcar. Y vuelvo y recalco, el ejercicio regular también te ayuda a dormir bien, pues te va a favorecer el sueño. La salud mental, desconectarnos para conectar, como yo digo. Hacer eso que te saque de rutina, que te saque de ambiente, que te conecte con la naturaleza, con la creación, con las cosas buenas que tenemos que nuestro creador nos ha dado. mantener buenos hábitos de alimentación también nos ayuda con nuestra salud mental, porque obviamente si comemos mal, la ciencia ha demostrado que esa alimentación puede dañar nuestra microbiota intestinal y puede favorecer la aparición de depresión y de ansiedad. Y el ejercicio, volvemos y lo repetimos, porque también aplica aquí, es el mejor antidepresivo y el menos utilizado. Está científicamente comprobado que la persona que se ejercita es más saludable, más feliz, libera más serotonina que es la hormona de la felicidad y ayuda a mejorar tu salud mental. Y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que necesitamos cuidar nuestros pensamientos. ¿Por qué traigo a colación esta foto? Porque es un resumen de lo que hemos hablado. Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. De aquí la importancia, nuevamente, de las porciones alimentarias. Usted desayuna de manera equilibrada. Hay un porcentaje que nosotros calculamos para saber qué paciente, qué cantidad necesita ese paciente desde que inicia su día a día. Fíjense cómo aquí va de mayor a menor, ¿verdad? En el hombre que se ve así como fuerte. Un desayuno suficiente, equilibrado, balanceado. Disminuye un poco más la porción en el almuerzo y disminuye un poco más la porción en la cena. Y de ahí se hace hincapié también en la hora en la que usted cena. Ojo con los antojos después de cenar. Hay pacientes que ay, yo cenía a las 8, pero como a la 10 me dio un hambre que fui y me comí tal cosa. Entonces, eso hay que controlarlo porque eso te saca de equilibrio, ¿ok? Fíjense en la otra imagen, la persona que está un poquito más llenita, ¿verdad? Tiene un desayuno pobre o a veces no desayuna. Sin embargo, aumenta sus porciones a medida que el día va aumentando. El almuerzo, ya usted sabe, no me dio tiempo de desayunar, pero llegué a mi casa con hambre y comí todo lo que había. Y la cena, no el arroz que dejamos del almuerzo, eso me lo comí en la cena porque usted sabe, doctor. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la forma en la que estamos comiendo. ¿Cuáles son esas porciones que yo estoy utilizando? ¿Ok? Porque va a repercutir definitivamente en tu peso. Y finalmente, una frase que me encanta porque tiene que ver mucho con esa motivación que hablábamos al principio. Ese exterior que nosotros queremos brindar debe iniciar desde dentro. yo debo cultivar ese amor para poder dar amor a los demás. Yo debo decir, mi cuerpo es uno, es mi templo, debo cuidarlo. Y ya vimos algunas cosas que podemos hacer para empezar a cuidarlo. Desde el interior, nosotros vamos a tener un exterior mucho más saludable. Así que eso es el material que tenía preparado de hablar. Muchísimas cosas me gustaría haber puesto aquí, pero si no, nos vamos lejos. nos iríamos lejos, pero espero que haya sido de provecho y quizás las preguntitas estoy abierta a contestar. Bueno, yo estoy teniendo problemas con mis dispositivos, entonces Alex, te voy a agradecer que moderes las preguntas y respuestas a la doctora. Chicas, la doctora tiene un tiempo de preguntas. Recuérdense que tenemos la regla de despachar temprano, así que no me la agobien y recuerden que pueden consultar con ella directamente. Doctora, antes de yo soltar esto, ¿podemos hacer consultas virtuales, o sea, presenciales también? ¿Podemos contactarla a usted y manejar todo esto del peso virtualmente? Porque hay algunas que no son de aquí, de Puerto Plata. Sí, claro que sí. Hacemos consultas presenciales. Yo estoy en la clínica Brugal, aquí en Puerto Plata, pero también hacemos seguimiento virtual, pacientes que son de otra ciudad que no son de aquí, de Puerto Plata, pacientes que son fuera del país también. Entonces, mi cuenta de Instagram, para que sea más fácil quizás contactarme, ya luego les daría mi número de teléfono. Igual, también te voy a dar, le puedes pasar mi contacto y la cuenta de Instagram te voy a pasar, pero mi cuenta de Instagram es nutricion-abajo sabia, nutricion-abajo sabia. Me puedes contactar por ahí también. Ok, veo que Carolina Belkis, Alex, te dejo con la moderación de las preguntas, mi amor, y la doctora, no es que me voy, doctora, estoy por aquí, pero como le dije, tengo problemas con los dispositivos y mejor que Alex lo maneje. Muchísimas gracias, por si acaso no me vuelve a oír. Chicas, van levantando la mano las que tengan preguntas y yo les voy dando el turno. Recuerden ser breve, por favor, para no agobiar mucho a la doctora. Bueno, Carolina, empieza. Buenas noches, doctora, una pregunta, ¿en la dieta puede incluirse arroz? ¿Por qué le pregunto? Porque hace como un año y pico, casi dos años, yo tuve en consulta con un nutriólogo y duré dos meses y pico y rebajé, sí, rebajé muchísimo, pero he vuelto a tomar un poquito más de libra, ya que tuve un proceso y mis hormonas como que se se revoltearon. Y él me incluía cuatro, eran 15 días, la dieta era por 15 días y de comida, usted mencionó cinco, él además me tenía cuatro. incluso hubo una quincena que me dejó sin dar más desayuno, sin merienda, o sea, desayunarme a la hora que yo iba a trabajar, prácticamente a las siete de la mañana y durar casi, casi hasta las doce sin comer nada. y no me incluyó arroz en ninguna. Y usted sabe que a veces el cuerpo necesita un poquito de carbohidratos, su arrocito y su cosita. Entonces, mi pregunta es, ¿en la dieta se puede incluir el arroz? Claro que sí, el arroz es un carbohidrato igual que el pan, igual que la pasta, que los víveres, que los granos. Nosotros cuando calculamos los planes de alimentación, no lo calculamos por gramaje, es decir, no por peso específico de un alimento. Nosotros no decimos 100 gramos de arroz, si son 100 gramos de arroz, tiene que ser arroz y nada más, sino que nosotros ponemos de los grupos de alimentación, de los grupos alimentarios, ¿cuáles son los carbohidratos? El arroz, la pasta, los víveres, los granos. Y en base a eso escogemos entonces y podemos perfectamente usar el arroz porque es un carbohidrato igual que cualquier otro. Obviamente, nosotros lo calculamos en porción adecuada. Siempre preferimos que sea arroz integral por el tema de que tiene más fibra, que es más saludable, pero olvídate del mundo. Yo le digo a mi paciente, a ti no te gusta el arroz integral porque tú no sabes cocinar y sabe duro. A mí, aquí un secreto que no salga más para allá, a mí el arroz integral me queda durísimo, yo hago arroz blanco en mi casa así que olvídate del mundo. Yo le digo a mi paciente, arroz blanco, dele arroz blanco, pero en la cantidad que le estoy poniendo, ¿ok? Entonces, ¿se puede consumir? Claro que sí, con eso no hay ningún problema, en cantidad suficiente, lo único que nosotros no vamos a poner arroz todos los días. Por ejemplo, los pacientes míos cuando ven los planes que vienen, arroz, y te voy a poner arroz, claro, ¿y por qué no? Pero no se los pongo todos los días, ¿de acuerdo? Siempre hacemos como que chanceamos un poquito, como decimos en el buen dominicano, pero se puede. Y con el tema de las porciones alimentarias, va a depender mucho del objetivo de cada quien, porque por ejemplo, la recomendación básica siempre van a ser cinco comidas, el desayuno, la merienda media mañana, el almuerzo, la merienda media tarde y la cena, porque la idea es que tú tengas esa comida que te permita llegar a la siguiente, porque desde el desayuno a las siete de la mañana, tú llegas a las doce, vas a llegar arrastrándote, ¿me entiendes? O sea, porque te va a dar hambre. Entonces, la idea es, bueno, quizás el valor o no sé, porque yo particularmente, ¿cuándo yo no pongo cinco comidas? Si el paciente no me desayuna, ya es diferente, porque el paciente no está acostumbrado a desayunar y no es verdad que va a merendar después, ¿me entiendes? O sea, el paciente me dice, doctora, no, es que yo no estoy acostumbrado a desayunar, ok, yo te voy a poner una comida, perfecto, el desayuno, y ya luego nos vamos a la comida, pero siempre voy monitoreando, ¿cómo te sientes? A media mañana te está dando hambre, ay, sí, pues vamos a ponerte una meriendita, ¿de acuerdo? O sea, va a depender mucho y hay pacientes que sencillamente desayunan y no le da más hambre hasta el almuerzo y dicen, doctora, yo hasta la bolé esa merienda porque no me siento con hambre, entonces, ¿qué yo hago? No es que yo se la quito, sino que yo cojo ese aporte y se lo pongo ¿dónde? En la merienda de la tarde que quizás es el momento donde más hambre le da o negociamos porque hay pacientes después de la cena si trabajan así anoche, o sea, como que amanecen y le dan hambre porque amanecen despierto, yo tengo una estrategia de espera, te van a poner un snack ahí, aunque sea tardecito, pero te ponemos algo sencillo porque la idea es controlar esa ansiedad, ¿de acuerdo? ¿Contesté tu pregunta? ¿Satisfecha? Sí. Sí, le voy a dar chance a otras más porque tengo más dudas todavía. Tengo a Belkis en línea. Belkis, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches. Mi pregunta es sobre el ayuno intermitente que está muy de moda últimamente, incluso un endocrinólogo que yo visité me dijo que podía probarlo para la pérdida de peso. Me gustaría saber su opinión sobre eso. Mira, el ayuno intermitente está documentado científicamente que puede tener muy buenos beneficios en la salud en el paciente, pero yo siempre digo dos más dos no necesariamente son cuatro en nutrición. ¿Por qué? Porque quizás en un paciente que sufre de ansiedad tú no lo puedes someter a un ayuno intermitente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el ayuno intermitente? Hay brechas, ventanas donde tú, ok, estoy en mi ventana de comida, estoy en mi brecha de que puedo comer, en este tiempo puedo comer, pero ya después no puedo comer. Entonces, en esa brecha que estoy comiendo hay cosas, debo comer tal cosa, tal cosa y tal cosa en esa brecha, pero después de ahí ya no puedo. Entonces, hay pacientes que si sufren de mucha ansiedad, entonces puede generar crisis de ansiedad peor a la que tenían que cuando estaban en el ayuno. Entonces, el uso o no del ayuno, a mí de manera particular, yo siempre analizo el perfil del paciente. Yo de hecho en consulta muy raras veces he utilizado el ayuno intermitente porque yo soy de las que entiende que las cosas cuando son sostenibles y lo más fisiológicas o naturales posible, yo entiendo que eso es como lo que más funciona, lo que mejor funciona. O sea, nosotros fuimos creados, nosotros nos levantamos en la mañana y luego nos acostamos en ese tiempo que estamos despiertos, distribuimos comidas en porciones adecuadas y nos acostumbramos con esa hora. Los bebés se levantan a la madrugada y hay madres que lo dejan llorando. Yo no deje a los niños llorando, yo les daba su verón, pero después, obviamente, ya estaban grandes, tú supiste. Ya después cero, ya no se levantan, ya felices de la vida, pero eso es un ciclo. Entonces, de manera fisiológica, el ser humano se va acostumbrando a esas etapas. Entonces, ¿estamos despiertos? Nada, comemos mientras estemos despiertos en una brecha que se nos permita controlar la porción. El que controla el arte de porcionar la cantidad que come, cómo lo cocina, qué frecuencia cocina, qué actividad hace, ya tiene un equilibrio. Bien, entonces, como te repito, hay que analizar el perfil del paciente, si realmente le conviene y si realmente es sostenible para ese paciente, porque no siempre lo es. Hay pacientes que te hacen un rebote mayor cuando se te meten en ayuno por su cuenta. Entonces, eso es bueno investigarlo siempre. ¿Sí? Cada caso es diferente, doctora, ¿verdad? Exactamente. Tengo a Katherine con la mano levantada. Katherine, ¿puedes abrir el micrófono? Buenas noches para todas. Gracias, la doctora. Tengo una pacientita por aquí. Hacer la pregunta rápido. Yo estoy, bueno, tengo un mes y medio de qué diálogo. ¿Cómo sería mi nutrición? ¿Por qué? Estoy amamantando soy lactancia exclusiva, entonces me da más hambre. ¿Qué hago en este caso? Gracias. Bien, Katherine. Mira, para empezar, qué bueno, porque es un caso muy chulo, porque así sirve de retroalimentación a los demás. Durante la lactancia, el paciente, para que nos entendamos, no hace dieta. Entiéndase, dieta, restricción de calorías. Recuerda que yo le decía, dieta es lo que usted come, pero para que nos entendamos, dieta, es decir, restricción no se hace durante la lactancia, está totalmente contraindicado, porque tu demanda energética es mucho mayor, tú necesitas un aporte de calorías suficiente para que se pueda dar el proceso de lactancia de manera natural. Claro, la lactancia se da por succión, pero tú necesitas alimento para poder tener la energía para tu cuerpo producir la leche, la leche humana, como le llamamos ahora. Entonces, si te da hambre, eso es un mecanismo de defensa de tu cuerpo, ¿por qué? Porque tú estás consumiendo mucho más calorías para producir mucho más leche humana para que tu bebé pueda alimentarse. Entonces, tu cuerpo que te pide, dame comida porque la estoy gastando toda, estoy produciendo. Entonces, en algunos pacientes resulta de manera muy positiva porque si es una paciente que está en sobrepeso o en obesidad, durante la lactancia pierde peso de manera sana. En el caso tuyo, si estás en un peso X, o sea, un peso de mantenimiento, por así decirlo, pero igual te da mucha hambre, entonces nosotros siempre recomendamos tener snacks saludables. Por ejemplo, no es lo mismo, ay, tengo hambre, me voy a comer una papita Lace y una malta india, a tú decirme, voy a comer una porción de fruta y un fruto seco. O voy a hacer un smoothie, voy a coger un yogur griego, 8 onzas, voy a coger una taza de fruta, voy a hacer un smoothie, pero para que me dé más saciedad, yo voy a coger dos cucharadas de avena integral y voy a coger semillas de chía y voy a coger semillas de linaza y ahí hace tu batido, mira, y eso te va a llenar porque te lo garantizo, te va a acordar de mí, porque vas a tener un aporte mayor y va a ser un aporte bueno, saludable, porque tienes fibra, porque la fibra te va a dar saciedad. Entonces tú necesitas snacks que sean saludables, que contengan fibra para que te den saciedad y evitar picar, o sea, tienes que tener una alimentación lo más organizada posible para que, por ejemplo, ya comiste, viene la merienda, entonces vamos a trabajar en esa merienda que sea suficiente para permitir que cuando llegues a la cena no hayas picado antes. Entonces la clave es tener una porción adecuada de fibra que te dé saciedad y que esos santos sean lo más saludables sean lo más saludables ¿Sí? ¿Dónde estás? Gracias. Gracias. A la orden. Tengo a Orfa en fila. ¿Puedes hablar? Gracias, dos preguntas, porque si no, digo otra, porque si no, no me dejan hablar otra vez. Señales de que necesito ayuda y segundo, el mito air frayer. ¿Es verdad que ayuda el air frayer o eso es un mito y no más? Señales de que necesito ayuda para iniciar un proceso de pérdida de peso. Muchas personas y eso es algo muy común, tienen ese efecto coraza de a mí no me importa, yo me siento bien así, nada, pero dentro se mueren. Entonces, cuando hay una situación que quizás todavía no se ha interiorizado, conviene que se acerquen o quizás a un psicólogo que le pueda desahogar y decir me pasa esto, tengo estas emociones, pero no sé cómo canalizarlas o quizás a un amigo de muy confianza, un amigo maduro, ¿verdad? Y espiritualmente que lo pueda guiar porque lamentablemente hay muchas personas que están sufriendo por sobrepeso y obesidad y sencillamente quizás porque no pueden perder peso entonces se refugian y dicen yo estoy bien así, pero no lo están. Entonces, lo ideal es, claro, tú te amas como tú eres, yo siempre digo, la primera cosa que yo digo cuando llegan a consulta, ámate como tú eres, mírate en el pecho y digo yo me amo, yo soy bella, yo soy bendecida, yo soy parte de la creación maravillosa, pero entonces también tenemos que reconocer que yo tengo que cuidar mi cuerpo porque una forma de nosotros agradecer ese milagro de la creación es cuidar el cuerpo que me dieron. Entonces, siempre tomar decisiones en base a cuidarme, amarme y cuidarme. Eso es lo primero, buscar ayuda, reconocerlo, decir, pero me pasa esto y ojo con la ansiedad y la depresión. hay signos y síntomas clarísimos de depresión, si el paciente tiende a aislarse, si el paciente tiende a no querer socializar, si sus pensamientos son pensamientos negativos constantemente, si no tiene deseo de salir o de hablar con nadie o lo que quiere quedarse acostado, son síntomas de depresión y es importante también que se busque ayuda en ese sentido. Y la otra pregunta era, Orfa, se me fue, porque hablé tanto. El air fryer, si el air fryer realmente es. Mira, la freidora de aire es una herramienta muy útil en cocina realmente, pero depende cómo tú la uses, porque hay gente que aunque hace carnes, por ejemplo, le echan el chorro de aceite por arriba, porque eso queda más tostado, pero o sea, dígame usted, eso no está bien, usted coge su carne, le quita su piel, la pones del air fryer y perfecto. ¿Qué pasa con el air fryer? Lo mismo que pasó con el microondas. Ojo, yo siempre digo, equilibrio, yo no le voy a decir a todo el mundo, no, 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 úsame todo, todo, para todo, úsame la freidora de aire, porque eso es lo que, yo no lo hago, yo siempre digo, tenga un equilibrio con el uso de ese tipo de herramientas, porque igual es una resistencia, ¿verdad? Eso es lo que usa para calentar y cuando salió el microondas, recuerdo que había un boom con eso, que si daba cáncer, que si, y cuidar obviamente cómo usted va a utilizar su freidora de aire, siempre recomendarle quitar toda la grasa visible a su carne, no echarle nada de grasa, eso no es necesario, usted puede poner un muslito de pollo a mis hijos, le encanta, por cierto, pero tú le quitas toda la grasa visible, eso queda, mira, crunchy, crunchy, así que, esa es la recomendación. Tenemos a Yari, gracias, ¿puedes hablar? Ok, bendiciones, una preguntita, yo estoy sobrepeso, ¿verdad? Estoy sobrepeso, desde pequeña he luchado con eso, ya fui, ¿verdad? Una nutricionista aquí, y ella me dice, que yo le he dicho por aquí, tú puedes, yo puedo rebajar al peso tuyo, pero nunca me voy a ver, yo soy una mujer grande, y las estructuras no son las mismas, y entonces cuando uno viene pues, arrastrando cosas como del pasado, de lo que te han dicho, mentalmente, yo puedo rebajar, y a veces me veo que sigo gorda, y la gente me dice, nena, pero tú has rebajado, las cámaras aumentan, casi 10 a 15 libras, cuando me ven normal, me dice, es que tú no te ves yo, que no me veo igual, y yo le digo, las cámaras aumentan, pero sí, en 2017 pasé por una histerectomía, entonces, empecé a tomar hormonas, y las dejé, y subí de peso abruptamente, este, entonces, ahora pues, tres años, con lo de la pandemia, pues por fin, ya una ginecóloga me vio, me dice, tú tienes hormonas, lo que pasa no es como antes, vamos a empezar, entonces me, me recomiendo la vitamina D3, este, porque no estoy tomando hormonas, pero el sobrepeso, pues, lo estoy viendo en todos lados, grabando, me veo la papa, y yo, Dios mío, pero como el cuerpo, verdad, cambia, entonces, empecé a caminar otra vez, pero, que yo puedo comer algo sencillito, antes de empezar a caminar, porque lo he hecho de dos formas, y me mareo, si no como algo, es decir, voy en ayunas, a hacer mi media hora, me da mareo, me da ganas de vomitar todo, entonces, me estaba, me habían recomendado, como medio guineo, y, un poquito de, mantequilla de maní, pero que yo digo, aunque el guineo es fruta, pero, de primera comida, como que muy azúcar, y yo no tengo vesícula, y me dio una pancreatitis, o sea, que yo tengo que cuidar, lo que es, la grasa, porque no tengo el filtro, o sea, que eso entra por ahí para adentro, y ya yo sé que no puedo comer, que es bueno, pero yo no lo puedo comer, los lácteos, este, brócoli, me hincha demasiado el estómago, entonces, hay cositas que, pues, que me limito, que es tan fuerte, como que yo vaya a salir a un restaurante, y buscar qué comer, porque todo como que me hincha el estómago, se me infla, entonces, las dos preguntas son, que yo puedo comer antes de ir a caminar, y qué puedo hacer, como para bajar esa hinchazón. La primera pregunta es, tú, caminas temprano en la mañana, temprano en la mañana, ¿verdad? Hace tiempo no pude, porque mi nena cambió, entonces, llevo como más de seis meses, más de seis meses, que no he podido caminar, entonces, uno se vuelve sedentario, entonces, empieza uno a levantarse, como medio tarde otra vez, esa motivación se fue, y es bien fuerte, y le dije a mi esposo, mira, no más, si no lo puedo hacer por la mañana, vámonos por la tarde, por lo menos tres veces a la semana, y dos veces me quiero montar, en la bicicleta que tengo aquí, y mi hija me dice, mami, lo más malo es empezar, si tú siempre has hecho las cosas, ¿por qué se te hace tan difícil? Y yo, esa pregunta me la hago yo, ¿por qué se me hace tan difícil? Mira, casi siempre, esos síntomas de mareo, de esa sensación gástrica, como que te sientes mal, casi siempre es más frecuente en la mañana, obviamente, porque uno recién se levanta, y todo eso, es muy raro, que se presente en la tarde, para que se presente en la tarde, tiene que ser, que tu actividad física sea muy extenuante, muy intensa, y que te agote mucho, entonces ahí que vengan los mareos y demás, eso no suele suceder, siempre yo recomiendo hidratarse muy, muy, muy bien, porque independientemente de que sea caminando, pues uno necesita un aporte adecuado de agua, la recomendación del guineo, es algo que nosotros solemos utilizar, por el tema del aporte del potasio, que te ayuda para la parte muscular, realmente es fructosa, eso te es un carbohidrato, realmente necesitamos carbohidratos para energía, o sea que si el tema es que tú te mareas, o te sientes así como mareada, o te da alguna molestia gástrica, si toleras el guineo, no pasa nada con comerte medio guineo, el tema de la mantequilla de maní, igual hay que cuidarlo, porque sigue siendo, aunque es una grasa saludable, pero sigue siendo grasa, como yo digo, entonces tenemos que cuidar también el aporte, la mantequilla de maní siempre se utiliza combinada con el guineo, porque aparte de que mezcla muy bien, es un aporte graso saludable, entonces va a depender mucho, porque he tenido pacientes que tienen síntomas parecidos a los tuyos, pero obviamente ya calculado en base a su peso y sus objetivos, y nosotros pudiéramos utilizar lo que se llama el pre-workout, que es como una especie de proteína, que se prepara antes del paciente hacer ejercicio, la mayoría de esos suplementos proteicos, se recomiendan que sea después, por el tema de la ventana anabólica, porque permite ese aprovechamiento para la masa muscular, pero si te funciona con el guineo y te cae bien, pues no habría problema, pudiera ser el guineo, pudiera ser una manzana, el hecho de que sea azúcar, que sea fructosa, sí, pero va a depender de todo lo que tú consumes en el resto del día, o sea, que tú te comas medio guineo a la mañana, y controles tu comida en el resto del día, no va a pasar nada, ahora el tema es que tú te comas medio guineo a la mañana, y tu almuerzo sea un almuerzo de porciones altas, ¿verdad? Que piques, y que tu cena sea de porciones altas también, eso va a depender mucho. Entonces, la otra pregunta que me hiciste, a ver si no me perdí, es sobre la hinchazón, que me hincho mucho, no sé si es con no vesícula, cualquiera aunque sea algo, si como pan o algo, se me hincha mucho la barriga. Mira, yo lo que te recomiendo es hacer lo que nosotros llamamos dieta de eliminación, ojo, dieta no es que me haga restricción, sino que tú hagas un listado de aquellos alimentos que una vez tú los consumes, tú puedes identificar que te producen esos síntomas. Por ejemplo, comí pan blanco, y me hincho la barriga, sentí que el abdomen se me distendió, anoto pan, me pasó con el brócoli, con el repollo, con la cebolla, entonces tú vas anotando. Entonces, hacemos esa dieta de eliminación, ¿en qué sentido? Que hacemos sustituciones de esos alimentos. Si te pasa con el brócoli, usa cualquier otro vegetal, y trata de ver entonces si haces reacción a ese vegetal. Obviamente, lo ideal es que sea ese alimento exclusivo que tú consumas, porque si tú haces una ensalada de vegetales de brócoli, tajota y zanahoria, tú no vas a ver a cuál fue que hiciste la distensión. Entonces, come solamente la porción de brócoli, e intenta ver si te produce ese síntoma. Obviamente, hay que investigar a nivel intestinal, si tienes algún tipo de trastorno, quizás gástrico, hay que investigar el helicobacter pylori, porque es una bacteria que produce distensión, hay que descartar que no haya un proceso por ahí de gastritis, porque el helicobacter, por ejemplo, suele producir distensión, acidez y demás. Y otra cosa que hay que descartar también, eso se haría a nivel de gastro, si hay algún tipo de intolerancia al gluten, si por ejemplo, tú mencionaste el arroz, si por ejemplo, cuando tú consumes avena o trigo, ese tipo de cosas, si tú presentas distensión también, porque hay pacientes que hacen intolerancia al gluten, que es una proteína específica, que está en algunos alimentos, como la avena, el trigo, el centeno, que la persona no puede digerirlo. Entonces, lo que hace es que se queda mucho tiempo, no se absorbe de manera adecuada, y la flor intestinal que yo mencioné ahorita que tenemos, no la puede degradar. Entonces, se queda mucho tiempo, se fermenta y produce muchos gases. Entonces, habría que investigarlo, como te dijo, si hay algún proceso de celiaquía o intolerancia al gluten, a investigar también el helicobacter, y hacer la dieta de eliminación que te decía, para ir descartando aquellos alimentos que probablemente te estén produciendo la distensión. ¿Sí? Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Tenemos a Nati, como última, ya última pregunta, cerramos con Nati, porque ya estamos al borde de terminar. Entonces, Nati. Ok, me escuchan. Buenas noches. Hola. Yo quería saber, doctora, que usted me explique un poco acerca, bueno, tengo varias preguntas ya para culminar. Acerca de los metales tóxicos, según dicen que uno tiene en la flora intestinal, entonces dicen que uno tiene que hacer un tipo de licuado de vegetales para desintoxicar el cuerpo de esos metales pesados y que tiene que ver mucho con el funcionamiento de tu cerebro, porque el intestino está conectado a tu cerebro y están altamente correlacionados ambos. Y tengo otra pregunta también acerca que dicen que tome una cucharadita de aceite de coco en las noches, no, perdón, sí, como antes de dormir y al levantarse para la cándida y también el zumo de zanahoria, de que para la cándida, etcétera. Son cosas naturales que yo he escuchado decir que son muy buenas. Eso es todo. Ok. Entonces, mira, la primera pregunta que me hiciste sobre los metales, mencionaste, ¿verdad? A nivel intestinal. Mira, realmente ese tema tiene que ver con lo de la microbiota y hay mucho, mucha información hoy en día en nutrición, dándole importancia a cuidar, como yo decía en la intervención, nuestra salud intestinal, porque definitivamente, como es el segundo cerebro, ¿verdad? Tiene que ver mucho con nuestras emociones, con nuestra salud también. Y siempre el hincapié se va a hacer independientemente de todo lo que tú puedas escuchar en las redes, porque yo siempre digo que las redes informan, pero también desinforman. Tú vas a encontrar gente que se va a parar ahí detrás de una cámara y va a empezar a hablar que hay que hacer esto y eso y esto, porque el resultado es tal cosa y tal cosa. ¿Qué es lo más simple? Alimentarte de manera saludable, equilibrada, suficiente y balanceada. El que tiene una alimentación, que cuida su alimentación, cuida la ingesta de azúcares refinados, cuida la ingesta de grasas saturadas, aumenta su consumo de frutas y vegetales, perdón, y con ello su aumento de fibra, es un paciente que va a mejorar su salud intestinal. O sea, nuestras bacterias comen de lo que nosotros le damos, se alimentan de lo que nosotros le damos y dependiendo de cómo nos alimentemos, vamos a mejorar esa microbiota o la vamos a eliminar. Entonces, hay mucho tema también y ahí eso va de la mano con la segunda pregunta que me hiciste, con lo que mencionaste de la cándida, de algunos alimentos que se pueden utilizar para mejorarla. Tiene que ver con los pre y los probióticos, que no son más que alimentos que ayudan, en el caso de los probióticos, a mantener saludable esas bacterias intestinales que ya tenemos. En el caso de los probióticos, funcionan como aporte de fibra, ayudan a que esas bacterias se mantengan lo más sanas posible. Entonces, hay alimentos, por ejemplo, como el yogur, que es un alimento muy conocido como probiótico, que mejora mucho la flora intestinal. Todo lo que te aporta fibra va a alimentar tu salud intestinal y eso se va a reflejar también en la salud vaginal, porque nosotros hemos escuchado que nuestro pH vaginal va a depender mucho de nuestra alimentación. Yo imagino que lo han escuchado y por eso se ha hecho hincapié en el consumo, por ejemplo, de alimentos que te aportan fibra y que mejoran el aporte de probióticos. Eso va lejos y eso es otro tema largo y tendido, porque he escuchado también mucha gente que usa unos óvulos de yogur para aumentar el pH. Y yo he escuchado a muchos ginecólogos también que dicen que eso es un tema que ellos no lo tocan, porque eso no puede ser posible. Tú sabes, hay de todo. Pero como nutrióloga, ¿cuál es la mejor recomendación que te puedo dar? Independientemente de lo que se busque, una alimentación variada, equilibrada y suficiente va a mejorar en todo el sentido de la palabra tu salud física y tu salud mental. Hay unos famosos detox que la gente les encanta hacer porque tienen que desintoxicar de su cuerpo, no sé qué cosa. Óyeme, el órgano por excelencia, por creación que Jehová nos dio para desintoxicar se llama hígado y tu hígado hace todo eso por ti. ¿Qué tú tienes que hacer? Alimentarte bien para que ese hígado no empiece a acumularse grasa, a hacer hígado graso, y entonces empezar a disminuir su función, cuidar el tipo de medicamento que utilizas, porque ese hígado es lo que metaboliza el medicamento que tú consumes, para que el hígado funcione de manera adecuada. Pero en sentido general, repito, una alimentación sana, equilibrada, suficiente y balanceada, va a cuidar en todo el sentido de la palabra nuestra salud física, vaginal, intestinal, mental, ponle tu nombre. Esa es la clave, alimentarse de manera adecuada y obviamente hacerlo un estilo de vida, combinando actividad física y mejorando esos hábitos de alimentación. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues pasamos a Orfa ahora. No, solamente darle las gracias, como dijo Alex, de verdad, muchísimas gracias por estar y permitirnos aprender todas estas cosas. Muchas de esas habíamos oído, pero no de manera como tan clara, tan específica. Chicas, motivarlas a que contacten a la doctora. Esa que ustedes vieron ahí, miren, eso no es pantalla, así mismo es ella. Súper chula, súper nice. Fue lo que todo el mundo me dijo desde que yo la anuncié. Ay, la amo. Ay, es chulísima. Ay, mi doctora. Ay, Dios mío. Entonces, yo les voy a dejar en el grupo todos los números de contacto de ella, sus redes sociales, también su perfil, para que ustedes puedan contactarla. No le dimos segunda vuelta, porque si nos llevamos de segunda vuelta, nos vamos mañana, porque yo tengo como 10 preguntas. ¿Dónde me la puedes responder, doctora? No. Consultenla. Ella es muy dinámica, muy abierta, y me encantó, que es una mujer joven, y está súper preparada. Y ustedes saben algo que me gustó mucho de ella, que ella abarca todo. Mira, hasta de la vagina nos habló. Doctora, si usted quiere despedirse de alguna manera, para que después entonces Alexandra ore y nos despida. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Bien, el placer es mío, de verdad, un honor. Yo siempre digo que cuando tengo la oportunidad de poder hablar un poquito, de lo poquito que sé, es aprovechar el tiempo, porque uno tiene que dar de lo que tiene. Y si de manera positiva uno puede impactar a una persona, pues yo digo que uno sigue dejando huellas. Así que espero que esta intervención, esta charla que hemos tenido, les haya instruido humildemente, de lo poco que sé, estoy a la orden, si desean abordarme, y espero quizás en otra ocasión, compartir nuevamente con ustedes. Así que les deseo feliz noche. Les mando un abrazo y un beso, aunque no las conozca físicamente, pero espero que les haya gustado, así como a mí, porque la pasé súper chulo con ustedes también. Bueno, para leerle unos cuantos comentarios, muchísimas gracias, excelente, la amamos, muchas gracias, maravillosa, excelente, la doctora, muchas gracias, Dios la bendiga, muchas gracias doctora, Dios bendiga su vida, ya usted sabe, ya están ahí votando, haciendo cosas preciosas de usted. Así que esperamos que estas mujeres se animen a cuidarse, y a cuidarse con la doctora Tejero, que es súper chula. Nada, Alex, despídelo, doctora, mire, usted dijo que espera que nos juntemos otra vez, así que vamos a ver si hacemos un live, juntas usted y mujer erudita. Vamos a ver si programamos esto. Ya vamos a tener que hacer la doctora ya parte de los, de las, de los panelistas de. De verdad doctora, muchísimas gracias por, ha sido muy edificante esta charla, de verdad, y mitos que uno tiene en la mente que, que desaparecen, es, es un éxito. Orfa, tenías algo más que decir? Decirle que también públicamente invitarla, porque nosotros tenemos un grupo o un equipo de doctoras en mujer erudita, ya después le hablaré en privado de eso, porque son mujeres que también nos colaboran con eso de informaciones y demás, para casos puntuales de algunas ayudas sociales que hacemos, así que ya usted sabe, yo le voy a dar mucha lata, prepárese, la quiero mucho, y este amor le va a salir claro, no mentira, Dios me la bendiga. Gracias, que pasen muy feliz noche a todos. Bueno, pues oremos. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado de recibir todas estas informaciones tan valiosas. Gracias, Señor, ayúdanos, Padre Santo, y abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, despierta nuestra conciencia, Señor, para que entendamos que necesitamos cuidar nuestro cuerpo, Señor, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. tú te ocupaste de crearnos como una máquina perfecta, Señor, ayúdanos a entender que debemos cuidar lo que es tuyo, porque nuestro cuerpo y todo lo de nosotros es tuyo, Señor. te pedimos que bendigas de manera especial a la doctora, Padre, mira su trabajo, mira su familia, te pedimos una bendición especial para ella y para los suyos. Gracias, Señor, porque tú le has dado un corazón dispuesto, Señor, y ella está, el amor con el que ella trabaja, con el que ella atiende a sus pacientes, nosotros te pedimos que lo conserve, Padre Santo, en ese hermoso corazón que ella tiene. Te pedo que bendigas a mis hermanas también que ya sacaron el tiempo de estar en esta sesión especial, Padre Santo, a todas y cada una, bendícelas y fortalecelas, Señor, en el nombre de Jesús, Amén. Gracias a todas, chicas, y buenas noches. Amén. Pasen bien y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chau, chau. Bye, bye. Bendiciones. Un abrazo. Bye.